El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que el fracaso del combate a la delincuencia en los gobiernos de Sebastián Piñera se debió a la actitud de la oposición de la época que se negó a legislar en torno del tema. Las declaraciones las formuló en el marco de una visita a la ciudad, donde inició una gira nacional para apoyar a los candidatos del partido en las elecciones de octubre próximo. Durante los gobiernos del presidente Piñera nosotros presentamos una serie de proyectos de ley que fueron siempre rechazados por el actual gobierno, eso incluye al presidente Boric. Durante este periodo nosotros hemos logrado sacar adelante esos proyectos gracias al patrocinio del gobierno, pero con los votos en contra de muchos de sus parlamentarios. Hoy día con los 23 proyectos en materia de seguridad que hemos aprobado hay una institucionalidad mucho más fuerte. Sin embargo, la falta de gestión del gobierno, la falta de decisión de parte importante de sus integrantes, que incluso han sido los que han votado en contra de estos proyectos, han impedido que se utilicen estas herramientas y que finalmente podamos tener mejores números en materia de delincuencia. En castellano, hoy día tenemos más leyes, tenemos una Fiscalía Nacional más eficiente, tenemos tribunales con más herramientas, pero la delincuencia sigue empeorando y eso es por la falta de decisión y la mala gestión de este gobierno. Un resultado respecto a lo que proponen para enfrentar el problema, si el modelo a seguir es el de Nayib Bukele en El Salvador, señaló que no es así. No, nosotros tenemos en el Congreso una serie de proyectos de ley que todavía falta por aprobar, está por ejemplo el de infraestructura crítica, el del Ministerio de Seguridad y muchos otros. Creemos que el fortalecimiento de la institucionalidad es lo que va a permitir que nosotros podamos terminar con el flagelo narcotráfico, de la delincuencia, del terrorismo en la macrozona sur, de la inmigración desbocada acá en el norte, pero para eso se necesita decisión, para eso se necesita gestión. Y lamentablemente hoy día tenemos un gobierno que en su interior está dividido en este tema y se ha notado en la tramitación legislativa, en donde hemos logrado aprobar los proyectos con el voto unánime de toda la oposición y con algunos votos de izquierda, otros que se han opuesto, a pesar de que muchos de ellos han sido proyectos patrocinados por el gobierno, lo que finalmente deja entrever lo que pasa al interior de la moneda, en que no pueden aplicar estas leyes con toda la fuerza que podrían aplicarlas porque entre ellos mismos tienen diferencias muy importantes respecto a cómo enfrentar la delincuencia. Ramírez aseguró que los niveles de delincuencia que hay en Chile son mayores que países con ingresos similares. Hoy día el nivel de delincuencia en Chile es muy superior a cualquier país con ingresos similares al chileno. Y nosotros lo que tenemos que hacer es compararnos con los países que tienen ingresos similares al nuestro o que sean más ricos que los nuestros. Por supuesto que tenemos menos delincuencia que en Venezuela, por supuesto que tenemos menos delincuencia que en Bolivia, pero ese no puede ser el parámetro con el que nosotros nos midamos. Chile debería estar avanzando permanentemente en todos los temas. Hoy día lamentablemente en delincuencia hemos ido retrocediendo y eso es absolutamente inadmisible para un país que quiere alcanzar el desarrollo. En relación a la reforma a las pensiones y lo que se ha denominado como obstrucción de su sector, señaló que eso no corresponde. La obstrucción la ha hecho el gobierno. El gobierno se ha hecho zancadillas a sí mismo. El gobierno propuso aumentar la PGEU, le dijimos que sí. Hacerla universal, le dijimos que sí. Cambiar los multifondos por fondos generacionales, le dijimos que sí. Cambiar el régimen de inversión, le dijimos que sí. Cambiar la forma en que se pagan las cotizaciones pasando de flujo a stock, le dijimos que sí. Lo único que le hemos pedido al gobierno es que respete que el ahorro es de los trabajadores y no se vaya a un fondo común. Y ahí el gobierno a nosotros nos dice que no. Si esta reforma no sale es porque el gobierno ha obstruido aquello que los expertos recomiendan, los países desarrollados hacen y los chilenos reclaman, que es que sus ahorros sean de ellos. Respecto de las autoridades de Chile, vamos, que han sido procesadas y condenadas por corrupción, y si ahora iban a mejorar los filtros de los postulantes, señaló. En política no puede haber espacio para los corruptos, y por lo tanto nosotros hemos afinado de la mayor manera posible el que los candidatos que tengamos sean probos. Nosotros conocimos algunos casos de candidatos que, a CORE sobre todo, también a concejales, una vez inscritos, que tenían problemas, acusaciones de probidad, ya esos candidatos los hemos bajado. Y es bueno que la ciudadanía sepa que cuando tú bajas un candidato no puedes subir un reemplazante, lo cual significa un costo si tú quieres para el partido, pero no vale la pena apoyar candidatos que incluso pueden ganar, que el día de mañana pueden generar un perjuicio a la comunidad a través de faltas a la probidad. Y ese tiene que ser el nuevo estándar que nosotros cumplamos de manera firme. No hay espacio, al menos en la UDI, y estoy seguro que hablo también por Chile Vamos, para candidatos que no llegan a servir, sino que llegan a servirse. Eso se acabó. Consultado por el eventual procesamiento del histórico líder del sector, Andrés Chadwick, señaló que hasta ahora no hay indicios de delito en lo que se ha mencionado en el caso de Hermosilla. Luis Hermosilla, por todos los antecedentes que hemos conocido, es una persona que ayudó a cometer ilícitos. No me quiero adelantar en el juicio que tienen que hacer los tribunales, porque como diputado estoy impedido de hacerlo. Pero un examen inicial indica que en el caso de Hermosilla vamos a tener un montón de sorpresas muy desagradables, y que probablemente aquí hayan condena, y está bien que sea así. En el caso de Andrés Chadwick, lo que él ha explicado es que los dineros que él ha recibido son por su trabajo de abogado, las boletas están ahí, los contratos están ahí, los impuestos fueron pagados, y por lo tanto estaría absolutamente todo en regla. Y hasta donde nosotros sabemos, ni la Fiscalía, ni los tribunales, ni la Policía de Investigaciones, ni nadie ha levantado un caso, ni ha puesto en duda la transparencia o la probidad en este caso de Andrés Chadwick. Señaló estar de acuerdo con Evelyn Matei, quien señaló que en el caso de Andrés Chadwick, tiene que caer el que tenga que caer. Tiene que caer el que tenga que caer en relación a cualquier persona en este país, no hay nadie por sobre la ley. Pero eso no significa andar haciendo prejuicios respecto de personas en particular. Si la Fiscalía, los tribunales, llegan a la conclusión de que aquí cualquier persona, usted, yo, al de Estado y que es presidente Boric, cometimos un ilícito, entonces tiene que operar la ley y tienen que caer las sanciones correspondientes. Por último, expresó su apoyo a los candidatos del sector para gobernador regional y alcalde de Iquique. Nosotros acá hemos procurado presentar candidatos que son probadamente buenos gestores. Tenemos a Nathan Olivos en la gobernación regional, que fue seremia de educación, que fue gobernador. Tiene, tuvo una buena gestión, que es justamente lo que hoy día está faltando aquí en Tarapacá. Lo mismo en el caso de Jimena Naranjo, que como concejal ha hecho un muy buen trabajo. Creemos que el gran problema que tiene Tarapacá y en particular que tiene Iquique, es que han tenido autoridades con muy mala gestión. Y a pesar de que esta es una región y una ciudad con todas las potencialidades para ser de las mejores capitales regionales de Chile, lamentablemente en cualquier indicador están siempre al final de la lista. Guillermo Ramírez cumplió una intensa agenda en la región, acompañado de los dirigentes de su sector, encabezados por la senadora Luz Evans-Perell. ¡Gracias!